Madres de Abril y Autoconvocados realizaron un piquete azul y blanco en las instalaciones de la Universidad Centroamericana UCA en respaldo a las madres de presos políticos quienes se encuentran en huelga de hambre en Masaya. Están luchando este piquete por todos los que se llevaron presos al chipote solo para ir a apoyar a las madres que están haciendo ayunas en la iglesia de Masaya. Continúa el asedio porque ellos saben de que ya el pueblo no los quiere. Nicaragua no tiene paz y la paz no la dan ellos. Nosotros exigimos la libertad de los capturados de la noche de ayer y hoy en la mañana incluyendo a Mayacope, Jesús y que ya dejen el asedio a la iglesia de Masaya, San Miguel y la liberación de todos los presos políticos y la democratización de Nicaragua. Seguimos en resistencia cívica para lograr tener la libertad. Siempre vamos a estar al lado de ella, respaldando, luchando a la par de ella para que tengan justicia los asesinados que este régimen ha matado. Demandamos la libertad de todos los presos políticos y basta el asedio, el asesinato de nuestros campesinos y ya queremos libertad de expresión en este país. El acoso policial fue evidente y aún así los manifestantes dijeron que continuarán realizando plantones en diferentes puntos de la capital. Para Noticias 12, Castalia Zapata.